El de Pano en el Corazón, tu felicidades ciegos, luchando por la verdad, y no quizás que hay un poquito, con la voluntad de Dios. ¡Ay, qué te pasamos otra vez! ¡Para decirte que te tengo otra vez! ¡Para ganarte a tus heridas, para ganarte su mirada! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Ay, qué te pasamos otra vez! ¡Para ganarte a tus heridas, para ganarte su mirada! ¡Para ganarte su mirada! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.